Y una de las cosas de las que más orgullosa me siento en todos estos años que llevo aquí trabajando es que prácticamente la mayoría de los equipos de esta sala los he puesto a punto yo y también soy la responsable de su implementación. Porque ahora en la situación en la que estamos viviendo creo que somos más conscientes que nunca que el desarrollo en la ciencia, el avance tecnológico es muy importante. Y bueno, quién sabe si el día de mañana esa niña puede hacer una gran aportación a la humanidad. Nunca se sabe, ¿no? Desde grandes referentes muy conocidas como Marie Curie hasta otras aportaciones menos importantes pero bueno, no creo que por ello haya que olvidarlo como mujeres responsables de la detección del SARS a ser en aguas residuales en esta misma empresa.